¿No te voy a creer eso? Por tu culpa, el matrimonio de mi hijo tiene problemas. Oiga, yo no tengo nada que ver en eso. Pregúntale a su hijo, aunque yo no sé si él tenga la decencia de decirle la verdad, porque es un mentiroso. No, voy a permitir que hables mal de mi hijo. Pues normalmente salgo más tarde, pero hoy mis alumnos se van a quedar con otro maestro, así que yo voy a tener oportunidad de ir a ver un asunto pendiente de lo de Dulce y después me voy por Julieta. ¿Y tú? No, yo dejé a Pablo en la escuela hace un rato y me vine a un café a trabajar en línea. No puedo descuidar mi negocio, pero en especial no te quiero descuidar a ti. ¿Sabes qué? Oírte decir eso me levanta el ánimo y mira que en estos días lo traigo bastante decaído. Así que gracias. Tengo muchas ganas de verte. Ahora necesito hacer una videollamada que está programada, pero es rápido. Si te parece, terminando voy por ti, te llevo a donde tengas que ir y tenemos todo el camino para platicar. ¿Quieres? Bueno, me parece perfecto. Gracias. Ay, ¿actualización? Ya vivo con mi papá en un departamento de lujo. ¿Y tienes foto de tu nuevo depa? Oh, be taken. Es otro nivel. Tiene gym, jardines, alberca. O sea, cosas nice. Se ve que tu papá gana millones. Sí. Y me va a dar lo que yo quiera, incluidos unos cariñitos para este cuerpecito de quinceañera. ¿Neta te vas a operar, Julieta? Eso es para señoras. A ver, si yo le quiero hacerlo, déjala, se va a ver más bonita. Ya es bonita. No es peligroso operarse a nuestra edad. Una tía se operó de la cara y quedó desfigurada. Ay, niñas, maduren. Yo voy a hacer lo que sea para parecerme una estrella de K-pop. Solo para conquistar a tu crush. Quiero. No, ni al caso. Ni siquiera lo conozco. ¿Qué tal si está curiosito o horrible? ¿Tú crees que tengo todo el tiempo del mundo? ¿Qué te pasa? Tenía dos clientas para hacerles un facial y por tu culpa les tuve que cancelar. Es que me sentía muy mal y por eso te pedí que mejor vinieras por mí. Pues yo te veo desbordante de vida, Susy. Ay, que te vas a sentir mal ni que nada, hija. ¿Es en serio, ma? Mejor dime. ¿Por qué pusiste de pretexto un malestar para salirte de la escuela? Y quiero la verdad, Susana. Ya no quiero estar ahí. Todos me molestan por ser gorda. Se burlan de mi peso. Me dicen cosas horribles. Y me asignorás. No, hija, pues está muy mal que te bulen. Pero es que tú tampoco cooperas en nada, mi amor. Yo te doy dinero para gastar. ¿Y qué haces? Que a ti borras de puras porquerías. Eres una golosa. Ya sé ni cómo ayudarte de verdad. Pero bueno, ya. Ya, ya, ya. Que llorar no va a resolver absolutamente nada. ¿Eh? La cabecita en alto. Siempre. ¿Y sabes qué? Tengo la solución perfecta para que te olvides de tus compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Ir al spa de mamá. ¿Y te voy a enseñar a hacer un facial? ¿Sí? Es increíble, ¿no? Súbete. Gracias por venir por mí. De verdad, no sabría qué hacer sin tu apoyo y el de mi familia. ¿Me puedo imaginar cómo te sientes con Julieta fuera de casa? No, no sabes lo que me pegó. Que se quisiera ir a vivir con el papá. Es que lo ha visto, ¿qué? Como diez veces en su vida. Y ahora que hablé con ella era como otra persona. Como si ya no quisiera saber nada de mí. Yo sé que estás sufriendo mucho. Pero muy pronto vas a lograr acercarte a ella. Eso espero. A mí me encantaría que un día me vuelva a cruzar con Damián. Para que nunca más nos volvamos a separar. ¿Has tenido noticias de él? No. Me acordé de una pista a la que no le he dado el seguimiento que merece. Y ahora me voy a juntar con alguien que me va a ayudar con eso. Sabes que así como tú estás aquí para mí, tú también cuentas con mi apoyo, ¿verdad? Qué sorpresa nos da la vida. Yo llegué a esta ciudad buscando a mi hijo y sin querer te encontré a ti. Estar contigo me hace tan feliz que me da fuerza para todo. No voy a descansar hasta ver a Damián de mi hijo. Sus sospechas son ciertas. Manuel así tiene un galán. Te mando fotos. No sabía. Traidora. Quiero saber todo acerca de ese tipo. Soy rápido, pero no tanto, señor. Estoy investigando. En cuanto lo averigüe, tendrá la información. Qué gusto verte. Igualmente. Buenas tardes, Amanda. Hola. Hola, Paloma. Hola. Antes de empezar, quiero dejar algo muy claro. Si la cité, es únicamente para tratar el asunto de Yanely. Así que vamos a hacerlo porque ella llega temprano hoy. Me queda claro que usted quiere apoyarla solamente por culpa, porque usted denunció a su hermano. ¿Y por qué lo hizo sin avisarnos? Todo parece indicar que el hermano es el responsable de lo que le pasó a Dulce, pero en esto estábamos juntas las tres. Yo no lo denuncié. Sí creo que es el culpable, pero no me hubiera atrevido a hacer algo así. Con todo respeto, Amanda, no mienta. Como su hijo es abogado, seguramente lo asesoró. Ay, qué rápido sacas a relucir a Leandro. Qué bien se ve que estás encima de él. Ay, por favor. Si así fuera, no me hubiera esperado que pasaran 15 años para tener contacto con él. Le aseguro que lo último que me interesa en esta vida es Leandro. Ay, ¿en serio piensas que te voy a creer eso? Por tu culpa, el matrimonio de mi hijo tiene problemas. Oiga, yo no tengo nada que ver en eso. Pregúntale a su hijo. No, aunque yo no sé si él tenga la decencia de decirle la verdad, porque es un mentiroso. No, voy a permitir que hables mal de mi hijo. Es el padre de tu hijo. Ay, ya, por favor, ¿de qué hablan? Explíquenme. De que hace muchos años yo tuve una relación con Leandro, el hijo de Amanda. Y de esa relación nació mi hija Julieta. Sí, pero apenas hace muy poco nos enteramos de eso. Yo no sabía que tenía una nieta. Imagínate. Ok, está bien, como sea. Sus problemas no tienen por qué interferir con nuestro objetivo. Ayudar a Yanely y saber qué pasó con Dulce. Está bien. Les llamé porque, además de lo de su hermano, Yanely tiene muchos problemas económicos. No puede pagar la colegiatura y pienso que si las tres cooperamos, podemos cubrirle este mes. ¿Qué opinan? Entonces, ¿su hijo conoció al tal Brian ahí en la caldera? Es una posibilidad porque, al parecer, Damián vivió ahí. ¿Puedes preguntar por esos rumbos? Me echa la mano. Clarín es. Pero, pues, ¿se cae con una feria? Sin información hay pago. ¿O eres de los que no cumple con su palabra? Pues no, pero no traigo ni un peso. ¿Y has pensado en regresar al centro de rehabilitación? ¿Te conviene? Léntanos, sí. Años medios. ¿Te cuidas? Paloma y yo tenemos problemas económicos, así que solo podremos aportar este mes. Pero, bueno, algo es algo. Pues sí, yo también. Como sea, si cada una podemos dar esa cantidad, pues, seguramente le sirve a Yanely para su colegiatura y tantito más. Pero, siendo sinceras, estamos tapando un hoyo. Seguramente se van a destapar otros porque esto no se resuelve con esa cantidad. ¿Qué hacen las tres aquí, juntas? Me urge que vayas con Suárez para que te diga lo poco o mucho que he averiguado de Damián. Ay, ya me voy, pero no me empujes, ¿eh? Ay, ya. Ay. ¿Y ahora qué quieres, Nancy? Buenas tardes, señora. Soy el licenciado Carlos Escudero, ¿me recuerda? Nos vimos algunas veces en Guadalajara. Ah, sí, sí, claro. ¿Y qué hace aquí en la ciudad? Pues vine a ver a algunos clientes de la Ciudad de México y aproveché para traerle a Pablo su acta de divorcio. ¿Su qué?